¡Ey! Y ya está, vale, no hay más Son estos tres niveles, ¿vale? Que tienen su parte secreta Que bueno, no es lo que vamos a ver realmente La verdad es que no es guau, veis que la tengo, la gema roja Nosotros dos no Pero lo que vamos a ver hoy son los niveles secretos Los niveles 100% secretos, ¿no? Son niveles que solo encontramos aquí Y son niveles que vamos a ver hoy Son Totally Bear y Totally Fly Y bueno, pues venga, vamos a... Sin más, vamos a verlos Totally Bear Este nivel lo hemos conseguido en el del oso El último, el del oso gigante Y bueno, pues vamos a ver de qué va Totally Bear, pues bueno, seguirá relacionado, lo imagino Imagino que sí, vamos a imaginar que sí No lo sé Si es para adelante No, es para adelante, pero es con el oso Es con... Con Polar Vale, es con Polar y ojo Madre mía, va rapidito esto, ¿eh? Va rapidito Va demasiado rapidito esto Veis que tengo muchísima vida, ¿vale? He sacado muchísima vida Porque no sé lo complicado que va a ser esto Y porque no quiero quedarme corto, ¿vale? No... No, no, no quiero que haya un Game Over en el último episodio Eh... Vale Vale Vale, bien Conseguimos una vida aquí Eso lo cogemos Vale Y aquí no salto porque no sabía yo que tenía que meterle... Velocidad Vale, la velocidad No sé si era el círculo ¿Era el círculo? No lo sé, no estoy seguro No lo sé, no estoy seguro Vale, vamos a saltar aquí Rápidamente aquí Aquí, ahora Vale, bien Eh... Pillamos todo esto Y ahora Por algún motivo que desconozco No he llegado Antes sí Ahora no he llegado Me parece perfecto Oye, me parece perfecto Vamos a intentarlo otra vez Eh... ¿Era el círculo? Sí, era el círculo para meterle fuerte Vale Eh... Vale, me he dejado cajas, ¿eh? Me he dejado cajas Y me he vuelto a comer esto Porque no me he acordado A ver, a ver, a ver, a ver Porque esto se está complicando Se está complicando demasiado Y acá vamos a empezar Vamos a intentar Mejorar Vamos a intentar mejorar ¿Qué falta nos hace? Vale, eh... Es el último nivel ya de... 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 Vamos a intentar hacerlo bien Vale Ala, 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 tío Y tengo que saltar otra vez Con la velocidad Y no lo sabía, tío No lo sabía, no lo sabía Vale, esta vez lo hemos hecho bien Lo que pasa que Se ha acabado de nuevo Una parte desconocida Y ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Vamos otra vez Vamos otra vez Y vale Esto lo tenemos ya controlado Eh... Eso no Eso no Pero bueno Ya... Ya es tarde Vale Esto lo podemos hacer así con la calma O podemos ir con la locura Vale, checkpoint Vale Eh... Salta el checkpoint Hostias Vale Eh... Mierda He girado a la derecha tarde He girado a la derecha tarde Vale Vamos a ver Es el checkpoint Vale Eh... Esta parte La veo un poco más sencilla Vale He muerto aquí ahora Pero... Eh... Salvo que Pasamos ahora Vale Eh... ¿Qué tenemos aquí ahora? Tenemos que no me ha dado tiempo de saltar Le he dado la velocidad Y... Y ha pillado demasiada Vale Vamos de nuevo Vamos de nuevo Eh... En un nivel que la verdad No tenemos cristal Simplemente tenemos que coger la caja de... La gema de... De las cajas Y... Bueno Ya veremos ahora como... Como lo conseguimos ¿No? He saltado antes de tiempo Parece He saltado antes de tiempo Parece Pues nada Pues he saltado antes de tiempo Eh... Ahora intento de saltar Bien Eh... Vale Vamos por aquí Venga De verdad tío Le he dado Eh... Le he dado Tío Me está molestando ya Vale Me está molestando ya Vale Este parece que es con el oso Vale Son dos niveles secretos Lo habéis visto Este es con el oso Y el otro totalmente fly Pues tiene toda la vida Que va a ser con el jetpack No Van a ser niveles secretos Y además especiales No niveles con... Eh... Que no son los típicos ¿No? Que podemos encontrar en crash Eh... No sé por qué me he caído No sé por qué me he caído Pero me está molestando ya bastante Voy a pasar de las cajas ¿Eh? Voy a pasar de las cajas Y... Y... Y no... No sé la verdad Porque... Me he caído ya varias veces aquí No... No entiendo muy bien el por qué Sinceramente ¡Hostias! Que no le puedo dar muy pronto Habéis visto que se ha acabado Yo no he dejado de pulsar el círculo Lo que pasa es que se ha acabado el impulso de... De Polar Que sí Polar es el nombre del oso, tío Polar es el nombre del máquina Que nos está llevando ahora mismo Y que no es capaz de dar este salto Vale Ahí está, joder Vale Eh... Me he dejado esa caja ahí Da igual realmente Y tenemos aquí un nuevo checkpoint Vale Vamos avanzando en el nivel ¡Hostias! Me has hecho el lío 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 completamente Vale Me lo he comido enterito Venga Paso ahora por abajo Esto lo tenemos por aquí ¡Hostias! Vale Vale Hemos pasado eso bien Vale Nuevo checkpoint Vale Seguimos cogiendo caja Venga Eso me lo he dejado Perfecto Eh Cuidado Vale Iba apurado al máximo con ese Pero Tendría que haberme dado cuenta De que Después de eso Había un salto Y que tenía que ser Por abajo seguro Era por abajo seguro Vale He pasado esa por encima Esa horca Y no sé ni cómo Lo he pasado porque Le he metido el turbo Vale He dejado esa caja ahí Bueno Y ya está Llegamos al final Vale pues sí Pues parece que llegamos al final Lo único que teníamos que conseguir aquí Era la caja de Era la gema De las cajas Y no lo hemos hecho Es una pena Pero es lo que hay No No hemos tenido la posibilidad De conseguirlo En fin Y el completado Bueno Por lo menos habéis visto Cómo es el nivel Me han quedado 7 cajas Que no son muchas Con un par de intentos Más seguramente Lo habría conseguido Y bueno pues Este es el nivel Total y vía Y ahora vamos a ver El otro Total y fly Que es el otro nivel secreto Que nos trae este Crash Bandicoot 2 ¿No? Vale Veis aquí Que bueno Solo son la gema Y la reliquia Y aquí más Lo mismo Vamos a verlo Total y fly Por el nombre Entiendo que es un nivel Con el jetpack Las luciérnagas aliadas Y no mirarán tu camino Ah pues no O no O igual es un nivel De jetpack y luciérnagas No tiene pinta No Ninguna Mejor Mejor porque la verdad Es que el jetpack No me termina de gustar Demasiado Vale pues nivel Con luciérnagas Nivel con oscuridad ¿No? Vale 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 Interesante Interesante este nivel Vale Eh hola ¿Qué tal? Por cierto Al R2 Al R2 Que va como Corriendo ¿No? Va como corriendo Sí Uf Casi me caigo Vale ¿Qué? Oye si era No sé No vamos a comentar mucho Eso No sé que ha pasado ahí No sé por qué no he llegado Con el salto Pero sí que es verdad Que estoy viendo a Crash Muy lento Ostias Casi la lío Eh Otra vez tío Si es un salto muy fácil ¿No? A ver Yo estoy viendo a Crash Muy lento Como muy pesado Estoy viendo yo a Crash Eh No sé si es mi sensación Pero Eh Estoy notando a Crash Muy lento tío Estoy notando lento a Crash He tenido que hacer un salto así Para pasar eso Me sorprende bastante Vale Vamos a la rata esta Quitamos también los nitros Y aquí Venga Vamos a pillar el checkpoint Y seguimos con otra luciérnaga Vale Eh Voy a ir saltando así tío Si es que Estoy viendo que Estoy viendo que no sé Que a Crash le cuesta como saltar Le cuesta como Eh Ir más rapidillo ¿No? Eh Vale Esto que patrón tiene Vale Tiene este patrón Podemos pasar por aquí Vale Ya está Eh Aquí también tenemos esto Y ya está Pasamos esto fácil ¿No? De momento bastante sencillo Tenemos aquí otro checkpoint Y tenemos aquí una modificación Venga Vamos a verla Vamos a ver Modificación nocturna Bueno Oscura mejor dicho La luciérnaga que se va ¿Dónde vas? ¿Luciérnaga? ¿Quieres venir aquí o qué? No No quiere venir aquí Pues nada Vamos a pillar todo esto de aquí Esto se queda ahora oscuro Y yo que me caigo Y yo que me caigo Porque pensaba que era un salto normal Tío No calculo No No calculo tío No Eh Porque Quería tenerle La medida tomada A los saltos normales Y a los saltos estos especiales Pero estoy viendo que no Vale Eh Pues nada Ya está Así de sencilla Mierda Es que El litro ha saltado Y me ha puesto nervioso De verdad tío El litro ha saltado Y me ha puesto nervioso tío Había pasado del litro Pero vuelto atrás Pues no sé No sé por qué Eh La luz de rinaga está La verdad Eh Podría ir más lento La verdad Ese era un salto normal tío Y estos también son saltos normales La verdad Vale Vamos a activar esto Que va a activar estos bloques De aquello delante ¿No? Efectivamente Van a activar estos bloques Y estos bloques a su vez Eh A su vez nada Podemos ir por aquí Ya está Tenemos una vida Tenemos aquí bastante fruta La pillamos toda Y seguimos Seguimos Vale Tenemos esto aquí Tenemos esto aquí 17 cajas En serio 16 cajas Vale 16 y los 2 litros Claro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Está muy bien Está muy bien Creo que llevo todas las cajas Creo que llevo todas las cajas También hay que tener en cuenta Que es lo único Que hay que hacer aquí ¿No? En este nivel Eh Hostias Vale Vale Bien Ha salido bien Ha salido bien Vamos a romper esta caja Esta también Ojalá Tío Voy a tener que ir tirándome todo el rato Porque si rompo aquí en medio Nada Tengo que caer encima Si no Pues nada Vamos a ir rompiendo las cajas uno a uno El problema es que se me hace de noche aquí A mí solo Las lucieras han seguido Bueno Vamos a pillar todo esto Pillamos todo esto Y seguimos por ahí Y seguimos por ahí Vale Bien Bien Pues seguimos Vamos a matar a este ¿No? Vamos a matar a este también Bueno Esta ya la rata Y Madre mía Una vida Otra vida Venga ya Ay, ay, ay Cuatro vidas Pero que bien me da esto ¿No? Bueno, ya me da igual Porque me ha pasado el juego Pero Oye, pues habría venido muy bien Si hubiese hecho este nivelante Pero bueno A nivel de secreto Sí que lo quería dejar Para el final Tenemos la gema de las cajas ¿Vale? No era muy complicado Y Ya está Pues con esto Se puede decir Que hemos terminado Crash Bandicoot 2 Después del final Que tuvimos ayer Este es el final Final Este es el final De la serie Ayer hicimos el final del juego Y este es el Hoy el final de la serie Con estos dos niveles secretos El de Totally Vial Y Totally Fly En este hemos conseguido La gema de las cajas En el otro no Pero vaya Tampoco era algo Muy complicado No lo habéis visto Vosotros En fin Ahora sí que sí Podemos dar por finalizada La serie Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado La serie Ya todo lo que comenté ayer ¿No? Y nos vemos Pues no sé Cuando nos vemos La verdad Con el siguiente Bueno Ya os dije Que no sé Qué juego será La verdad Me lo tengo que pensar Porque tengo varios ahí Y bueno Ya lo veréis Por el canal Dentro de poco Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Esta serie Todo Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Y nos vemos Y nos vemos Ya o Ya o ¡Suscríbete al canal!